Así que, buenas tardes a todos, queridos amigos. Un año más, celebramos el 8 de mayo, aniversario o conmemoración del fallecimiento de la fundadora de nuestra sociedad teosófica, Elena Blavatsky. Un año después del fallecimiento de Madame Blavatsky, el coronel Olcott decidió instituir en cada año esta celebración conmemorativa en la sede de las diferentes, bueno, primero en la sede de ADIAR, pero también en las diferentes sedes de la sociedad teosófica. Porque Madame Blavatsky en su testamento expresó el deseo de que anualmente en el aniversario de su muerte se reunieran los miembros que quisieran para leer un capítulo de La Luz de Asia y algunos extractos del Bhagavad Gita. Entonces, el señor Olcott, el coronel Olcott, lo que hizo en las hojas de un viejo diario o la historia de la sociedad teosófica después se traduce así, él establece que en nombre de Blavatsky, en nombre de HPV se va a hacer una serie de gestos para conmemorar su fallecimiento. Para los habitantes de ADIAR y de Madras, hay una serie de peticiones que ella hació como, bueno, dar alimento a los pescadores, que era, digamos, la capa social más desfavorecida en aquel momento y para de ADIAR pues daba unas indicaciones en las que había que celebrar con toda admiración a Adán Blavatsky. Por lo tanto, los teósofos del mundo, todos los teósofos, no solo los de ADIAR, sino los de las diferentes ramas importantes para celebrar y conmemorar su fallecimiento y para recordar a Blavatsky y a su obra ingente tan generosamente dada a la humanidad que somos todos nosotros. Entonces, aquí estamos, el año pasado Carlos Pérez sugirió que por qué no hacíamos estas celebraciones institucionales todos juntos aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y que había una pandemia y que teníamos todos los medios telemáticos para hacerlo, para celebrarlo conjuntamente. Me pareció una idea excelente. Y aquí estamos todos intentando plasmar una vez más este sentido de fraternidad y de unidad que es el que nos gusta intentar llevar a la práctica en nuestra vida. Otra cosa es que lo consigamos, pero por lo menos lo intentamos. La presidenta de la Federación Teosófica Interamericana, que en un principio tenía que estar aquí ahora para inaugurar o hacer la apertura de esta sesión, se excusó y me dijo no voy a poder estar al principio, pero sí que voy a estar al final, o sea que para hacer la clausura del evento ella lo hará. Sin embargo, van los saludos antes de empezar. Así que ya sin más dilación vamos a empezar con estas lecturas. Pero antes me gustaría dar un saludo muy caluroso y de todo corazón a los hermanos de la rama de Sevilla que están hoy aquí presentes con nosotros. Y bueno, después el presidente de la rama les va a dirigir unas palabras igual que todos los demás presidentes también. Así que estamos todos muy contentos de poder contar con vosotros y con todos y con todos y con todos. La primera lectura será la del capítulo de Luz de Asia a César. Carmen, habla un poco para que te pueda anclar. Ay, espérate, que no te... Perdona, perdona, que no tienes... Ay, aquí estás. Estos son los fallos. ¿Dónde estás, Carmen? Bueno, voy a... Carmen, ábrete el micrófono, por favor. ¿Puedes? ¿Puedes? Gracias. Después avanzó en la oscuridad y gritó Chana, despierta y a salir a Cantaca. ¿Qué quiere, mi señor? Respondió el conductor del carro, levantándose dulcemente del sitio donde se había acostado cerca de la puerta. Cabalgar en la noche, cuando los caminos están oscuros. Habla, quedo, dijo Siddhartha, y trae mi caballo. Porque llegó la hora en que debo dejar esta prisión dorada en la que mi corazón vivió cautivo para ir en pos de la verdad. Además que quiero buscar de aquí en adelante para la salud de los hombres hasta que la encuentre. Ay, querido príncipe, respondió el conductor del carro, hablaron en vano estos hombres sabios y santos que observan las estrellas cuando nos dijeron que esperásemos la época en que el gran hijo del rey Sudodana gobernara muchos reinos y sería el rey de reyes. ¿Queréis partir y dejar el mundo y sus riquezas, renunciar a vuestro poder, a tomar el calabozo de los mendigos? ¿Queréis ir a los desiertos áridos, vos, que poseéis aquí el paraíso de los placeres? El príncipe respondió, esto es lo que quiero, y no poseer tronos. La realeza que deseo vale mucho más que otros reinos y que todas las cosas sujetas a la mudanza y a la muerte. Tráeme a Cantaca. Muy honorable señor, dijo todavía el conductor del carro. Piensa en la pena de monseñor tu padre. Piensa en la aflicción de aquella para quien eres la felicidad. ¿Cómo lo socorrerías si comienzas por abandonarles? Siddhartha respondió, amigo, es un falso amor el que se cifra en un objeto amado para extraer de él egoístas placeres. Pero yo, que amo a mi padre y a mi esposa más que a mis propias alegrías, más aún que a las suyas, parto para salvarlos a ellos y a todas las criaturas. Si el amor intenso puede triunfar, ve y tráeme a Cantaca. Cuando la estrella de la mañana se encontraba a media lanza del horizonte al este y la brisa matutina soplaba sobre la tierra rizando las ondas del río Anoma que formaba la frontera del reino, el príncipe detuvo su caballo, saltó a tierra y después de acariciar al blanco Cantaca entre las orejas, dijo con suave voz a Chana, Lo que has hecho te traerá felicidad a ti y a todas las criaturas. Estás seguro que te amaré siempre porque el afecto de que me has dado testimonio. Llévate a mi caballo y toma mi penacho de perlas, mis vestidos de príncipe que desde hoy me son inútiles, mi cinturón adornado de pedrería, mi espada y los largos tufos de mis cabellos cortados sobre mi frente con esta arma brillante. Da todo esto al rey y dile que Siddhartha le ruega olvidarlo. Hasta que vuelva diez veces príncipe después de adquirir la ciencia real por sus investigaciones solitarias y su lucha por la luz. Si la conquista toda la tierra, díselo, será mía. Por este servicio capital, mía por el amor. Porque no hay esperanza para el hombre sino en el hombre. Y nadie la ha buscado como yo quiero hacerlo. Yo que abandono el mundo para salvarlo. ¿Cuál es el obstáculo, hermanos míos? Es la oscuridad que esparce la ignorancia. La que os extravía y os hace tomar las apariencias por realidades. Y os inspira el deseo ardiente de poseerlas. Y cuando las tenéis, os atan a las conspicencias que causan vuestros dolores. Vosotros que queréis seguir el camino del centro, trazada por la clara razón, aplanada por la dulce quietud. Vosotros que queréis conocer el camino elevado del nirvana, escuchad las cuatro nobles verdades. La primera verdad es la del dolor. La segunda verdad es la causa del dolor. La tercera verdad es la cesación del dolor. Y la cuarta verdad es la vía. No matéis, sed compasivos, y no detengáis en su camino ascendente al ser más ínfimo. Dad y recibid libremente, pero no toméis a nadie sus bienes por avidez, por medio de la violencia o del fraude. No levantéis falsos testimonios, no calumniéis, no mintáis. La verdad es la expresión de la pureza interior. Evitad las drogas y las bebidas que turban el espíritu. Iluminad vuestros espíritus. Purificad vuestro cuerpo. No hagáis uso del jugo del soma. No toquéis a la mujer de vuestro vecino. Y no cometáis pecados carnales ilegítimos y contra la naturaleza. El Buda, el gran Tathagata, murió como un hombre, en medio de los hombres, habiendo terminado su obra, y como millares y millares del act, de personas, han querido después, han seguido después el sendero que conduce a donde él se fue, al Nirvana, donde mora el silencio. Oh Señor bendito, oh poderoso liberador, excusa la debilidad de este escrito que te hace conocer mal, porque con débil inteligencia mide tu amor sublime. Oh tú que amas, hermano guía, lámpara de la ley, me refugio en tu nombre y en ti, me refugio en tu ley del bien, me refugio en tu regla. Om, el rocío brilla sobre el loto. Levántate, gran sol, levanta mi hoja y mézclame a la onda. Om, mani, padme, om. Me eleva la aurora, la gota de rocío se pierde en el seno del mar deslumbrador. He dicho. Muchas gracias Carmen. Ahora procederemos a leer el fragmento del Bhagavad Gita. Lo va a leer Alfonso. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Claro. Adelante. No sé si está viendo, porque ahora compartir pantalla. No se ve. No se ve. No. No se ve. ¿Y ahora? No. 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 Un segundo, por favor. Un momentito. Se ve perfectamente. ¿Así? Sí, vale. Perfecto, gracias. Perfectamente. Yo también lo veo. No se ve. No se ve. Se ve, se ve. Ahora no. Es que si hace alguien algún ruido, la pantalla se abre en el que hace el ruido. Ahí está. Ahora sí. Vale, ahora. Entonces, si ahora ya se ve la primera imagen, si es correcto, solamente lo que yo hago es ponerle voz a un experimento de trabajo que ha hecho Ramón Navarro. A continuación, vamos a ver este texto. Krishna Arjuna. Al igual que el alma, un segundo, si no lo veo, no lo veo el texto. Un segundo, por favor. Estáis dándole al... Perdón. A las teclas, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué pasa? Voy a trasladar ahora. He trasladado las imágenes. Ahora ya está. Ahora podemos leer. Vamos a empezar. Vale. Vale. Krishna Arjuna. Al igual que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez, sin verse afectada por las mutaciones de este cuerpo, así también tomará otro cuerpo después de la muerte. En un sabio no cabe duda acerca de esto. Lo irreal nunca ha existido. Lo real nunca ha dejado de existir. El espíritu. Con certeza, esta verdad solo la han podido entender los auténticos buscadores de la verdad. El espíritu es indestructible e imperfecedor. Todo lo penetra. Nadie puede destruir ese ser inmortal y a pesar de que todos estos cuerpos tendrán un fin, habitan todos esos cuerpos. Más, está más allá del tiempo, así pues, participa en la lucha, tanto el que piensa que el alma mata como el que cree que puede ser muerta, ambos son ignorantes. Al igual que un hombre se quita un vestido viejo y se pone otro nuevo, el espíritu abandona su cuerpo mortal para tomar otro nuevo. Ningún arma puede herido, ni el fuego puede quemarlo, ni el agua puede mojarlo, ni el viento puede arrastrarlo. Aunque el alma estuviese destinada irremisiblemente a un ciclo de nacimientos y muertes una y otra vez, no deberías aún así sentirse turbado por la tristeza. Ciertamente, todo lo que tiene un principio, ha de tener un fin. La muerte es el final seguro para quien ha nacido, pero es igualmente seguro que quien ha muerto ha de renacer. Así pues, no deberías afligirte por inevitable. Invisibles son todos los seres antes de su nacimiento. Invisibles e invisibles volverá a ser después de su muerte. Solo en el recurso entre estos dos estados invisibles, resulta posible que los podamos ver. Siendo esto verdad, ¿por qué afligirse? Haz tu tarea en la vida, porque la acción es superior a la inacción. Ni siquiera el cuerpo podría subsistir si no hubiese actividad vital en él. Oh Arjuna, no hay nada que yo deba hacer en ninguno de los tres mundos, pues ni lo son. No hay nada que tenga que conseguir, porque lo tengo todo. Sin embargo, aún actúo. Por si yo no estuviese en continuación de un modo incansable, los hombres que ahora viven siguiendo los muchos y diversos caminos, adoptarían la pasiva en acción. Si yo no hiciera mi trabajo, estos mundos serían destruidos. Se originaría un gran caos y todos los seres se extinguirían. Al igual que el ignorante ejecuta estas acciones apegados al resultado de ellas, el sabio trabaja desinteresadamente para el bien de toda la humanidad. El sabio no debe confundir la mente de los ignorantes que actúan apegados al resultado de estas acciones. Más bien, debe ejecutar sus acciones con desatego y devoción, y así estimularlos a que haga lo mismo. Ofréteme todas sus acciones, y ya hagas caso a tu mente, depositándola en lo supremo. Libre de pensamientos egoístas y estanzas banales, lucha sintiendo la paz en tu interior. Todos aquellos que sigan mi doctrina y tengan fe en mí, realizando su trabajo con pureza y buena voluntad, definitivamente encuentran libertad. Pero todos aquellos hombres ciegos que no siguen mi doctrina y actúan con maldad, guiados por su mente concursa, perdidos están. El odio y la ansiedad por las cosas de este mundo provienen de la naturaleza inferior del hombre. Malo es caer bajo estas dos incidencias, pues son los dos enemigos del que recorre este camino. Oh Arjuna, controla tus sentidos, eliminando tus deseos impuros, pues son los destructores de la sabiduría y la visión espiritual. Enorme es el poder de los sentidos, pero aún más poderosa que los sentidos es la mente. Y aún más poderosa que la mente es Udi, la razón. Pero aún más grande que la razón es el espíritu, que habita en todos los hombres y en todo lo que existe. Conoce, pues, a aquel que está por encima de la razón y deja que su paz te lleve paz. Sé un auténtico guerrero y mata el deseo que es el más poderoso de los enemigos del alma. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la inacción? Incluso algunos sabios no ven diferencia entre ambas. Te enseñaré la verdad que hace que una acción sea pura y esta verdad te hará libre. El hombre que trabaja en silencio y que sabe que el silencio es trabajo, sin duda es un iluminado y en su trabajo encuentra paz y verdad. Aquel cuyas intenciones están vives del desigual judicia y que ha quemado ya todo su karma en el puro de conocimiento, a tal hombre llaman sabios aquellos que pueden ver. Un hombre tal que ha renunciado al fruto de sus acciones está siempre contento y libre de toda dependencia y aunque interviene en la acción, él no actúa. Él se contenta con cualquier cosa que el destino le paga, pues está más allá de la dualidad de este mundo. Se muestra íntegro tanto en el éxito como en el fracaso, sin ningún síntoma de celos. Sus acciones no le atan. Esto es vibración. Su mente ha encontrado paz en la sabiduría y está libre de toda atadura. Sus obras son actos de amor devocional. Las acciones de un hombre así son puras. Aquellos que hacen vida de renuncia logran la misma victoria que los que actúan con desatego. Entiende, pues, que el sabio es aquel que no hace diferencias entre la renuncia a la acción y la acción con desatego. Ambas coexisten, pues tienen la misma esencia. Las acciones no pueden atar al hombre de corazón puro, que tiene sus sentidos en la armonía y ha entregado su voluntad a la fuerza que le da vida. Su alma vive en la conciencia de unidad con todo lo que existe. Ofrece a Dios todas sus acciones y realiza tu trabajo libre de todo deseo egoísta. Así, libre estarás del alcance del pecado, al igual que las aguas mugrientas no pueden alcanzar las hojas del otro, pues siempre flotará sobre ellos. Las acciones de un auténtico yogui buscan únicamente la purificación de su alma. Él aparta de sí todo deseo egoísta. Tan solo es su cuerpo, o su sentido, o su mente, o su razón lo que ejecuta las acciones. El devoto que renuncia al fruto de sus acciones consigue la paz de atrás. Por el contrario, el hombre, que acuciado por sus deseos y carente de devoción, busca la recompensa de sus acciones, de este modo se encadena a la esclavitud del apego a los resultados. Aquella alma realizada que ha entregado su mente, desapegándola de todo resultado y que descansa en la dicha de la paz, que encuentra dentro del castillo de nueve puertas, que en su cuerpo, jamás actuará por egoísmo, ni inducirá a otros a actuar así. El amor que siente un iluminado es ecuánico y universal. No hace diferencias entre un bralmín austero y sabio y una vaca o un elefante, o un perro o incluso el bruto que pone carne de perro. El sabio nunca buscará el gozo en las cosas de este mundo, pues los placeres que ellas reportan son tan solo el presagio de los sufrimientos que luego han de venir. Todo es transitorio. Igual que viene, se va. Así pues, levántate, Arjuna, y beneficiándote de la ayuda de tu espíritu, eleva tu alma. No seas un alma caída, pues al igual que tu alma puede ser tu amigo, igualmente puede ser tu enemigo. El alma es fiel a milla del hombre, solo cuando ha sido conquistada por el espíritu. Para un hombre carente de voluntad que aún no ha conquistado su alma, ésta puede convertirse en su propio enemigo. Solo cuando el alma encuentra la paz, él está en paz. Entonces, su alma se ha unido a Dios. Tanto se hace frío como calor, en el placer tanto como en el dolor, tanto en la gloria como en la desgracia, él siempre permanece unido a él. Aquel que haya su felicidad en la visión interior del conocimiento, tiene sujeto sus sentidos y gozoso el corazón debido a la experiencia de su propia vida interior. Solo entonces puede reconocérsele como un yogui en armonía. Una vez alcanzado este estado, para él, el oro no tiene más valor que las piedras de la tierra. Él ha escalado las alturas de su alma y con ecualidad contempla a sus parientes, amigos y compañeros, al igual que a los desconectivos, los que muestran indiferencia e incluso a aquellos que le odian. Él ve a todos iguales desde ese estado de paz interior. El hombre de buena voluntad que muestra simpatía y compasión por todas las criaturas, que libre de todo egoísmo ya no concibe pensamiento como yo o mío, dotado de una paz estable, permanece en armonía tanto en los momentos de placer como en los de desdicha, manteniendo una actitud continua de perdón hacia toda ofensa. Aquel que nada ni nadie le perturba, siendo a su vez fuente de paz para los otros. Aquel que está más allá de las emociones, el odio y el miedo, este es también mi amado. Aquel que está libre de las atracciones y promesas del mundo, que es puro y sabio, siendo consciente de todo lo que hace, sin verse afectado por la naturaleza cambiante de la dualidad, y que dejándose llevar y confiando, ofrece todos sus trabajos a Dios y no a Él, en verdad, este hombre a mí me ama y yo le amo también. Aquel que no siente atracción ni repulsión, que ha renunciado a los logros personales y la obtención de bienes, que estando más allá del bien y del mal, ya no se queja por nada, agradeciéndome todo con su amor, a este hombre yo le amo en la vida. El hombre que, sin hacer diferencias entre sus amigos y sus enemigos, los ama a todos por igual, cuya alma permanece inalterable tanto en el éxito como en la desgracia, habiendo superado ya todas las experiencias sensoriales de frío y calor, placer y dolor, libre ya de las ataduras de los saciedos, que permanece inalterable tanto en la infamia como en los alabos, sumergiendo su alma en el silencio, cuyas riquezas no son de este mundo, siendo feliz con lo que tiene, agradeciéndomelo con su amor, en verdad, este hombre gana mi amor y así lo obtiene. Pero aún mucho más queridos para mí son aquellos que, teniendo fe y amor, me consideran como su fin último. En verdad, aquellos que escuchan mis palabras de verdad con el corazón abierto y beben de las aguas de la vida eterna, me son entrañablemente queridos. Namasté. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la preciosa lectura. Gracias al gran trabajo que ha hecho Ramón. He preparado por Ramón, evidentemente. Y una vez leídos estos dos capítulos, que Madame Blavatsky recomendó para todos nosotros para que reflexionáramos, vamos a pasar a dar la palabra a los diferentes presidentes de ramas en la sección española. Y, bueno, me gustaría empezar por Clarisa, de Rama Bhakti. Clarisa, en teoría, puedes abrir tu... He abierto el micro ya. Vale, perfecto. Bien, yo, queridos hermanos, no he preparado nada. Después de lo que han leído nuestros dos compañeros, que tienen una profundidad inmensa y que nos apuntan a toda la tarea y trabajo transformador que hemos de realizar en nosotros, me cabe muy poco que añadir. Y en todo caso es que siento en mi corazón que la mejor ofrenda que puedo aportar hacia la señora Blavatsky es el cumplimiento de todas esas indicaciones y de todas esas enseñanzas, la incorporación de todas esas enseñanzas en forma práctica a mi propia vida, que es lo que trato de ir haciendo de día en día y lo que trato de ir compartiendo con todos los compañeros que se acercan a los encuentros. Eso es lo que siento en mi corazón, que es el mejor y más grande homenaje que se le puede prestar. Y no quiero añadir más nada. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a darle la palabra a Carlos Pérez, presidente de Rama Esperia. Él ha preparado un vídeo, pero no sé si quieres, Carlos, hacer una pequeña introducción sobre el vídeo o paso directamente al vídeo. Bueno, solo muy poquitito, nada más. Decir que en 1927 la Viscondesa de Sande en Brasil creó, compuso un himno dedicado a Blavatsky y que bueno, en Latinoamérica es muy conocido. Yo en Argentina lo usábamos siempre en las celebraciones, un himno muy vibrante. Y entonces, bueno, conseguí gracias a Eduardo Gramaglia de Argentina que grabó una interpretación de él y entonces con ese hice un vídeo que rememora un poco la vida de Blavatsky desde sus viajes, su encuentro con el maestro, su entrenamiento y su labor en la sociedad teosógica. Es simplemente un pequeño vídeo, ¿no? De tal manera que si lo, nada más, si lo quieres poner o lo pongo yo, como quieras. Venga. 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 zoning. Venga. 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 Gracias. 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 Muy bonito. Muy bonito. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Vamos a ver. Ahora voy a dar la palabra a Nuria de Bilbao. ¿Dónde estás, Nuria? Habla un poquito. Aquí. Vale. Pues yo he recogido unas palabras de un manuscrito de HPV que ella titula Algunas palabras para la vida cotidiana. Muy cortito. Y luego le he unido con el significado del loto blanco porque creo que hay un paralelismo. Y dice así. Es solo en la sabiduría divina donde la fusión espiritual y psiqueca del hombre con la naturaleza, la que al revelar las verdades fundamentales que yacen escondidas bajo sus objetos sensibles y de percepción, puede promover un espíritu de unidad y armonía a pesar de la gran diversidad de credos que son aparentemente antagónicos. Sigue diciendo más adelante, la teosofía no debe de representar meramente una colección de verdades morales, un manojo de éticas metafísicas compendiado en disertaciones teóricas. La teosofía debe reflejarse en nuestra vida cotidiana. Y lo uno con el porqué el día de la celeste, el recuerdo de cuando desencarnó HPV, le llamaron el día del loto blanco. Y no fue al azar. Ese se le llama así porque el loto simboliza el sendero que recorre el alma, de regreso a la casa del padre. Su color es blanco, como la pureza. Dice, el loto, al igual que el alma humana, vive en los tres mundos. Tiene sus raíces en la tierra y no pierde nunca el contacto con ella. Crece a través del agua, el mundo astral y emocional. Y se eleva a través de él en su deseo de ir en busca de la luz, sin desviarse de su camino. Y por encima del agua vive en el aire, el mundo mental. Y solo desde allí, sin perder el contacto con la tierra, sus pétalos cerrados hasta este momento, pueden abrirse para convertirse en un loto florecido a la luz del sol. He querido hacer el paralelismo del mensaje de HPV con el simbolismo del loto porque los dos nos transmiten el mismo mensaje. Que dice, todo conocimiento debe transformarse en acción en nuestra vida cotidiana. Y cuando esto sucede, como en el loto, en contacto con el sol, el único camino es el servicio. Porque si sientes en tu corazón la unidad de la vida. Gracias. HPV. Gracias, Noria. Bien, voy a darle la palabra ahora a Usi, que hablará en representación de la rama Ceres de Cáceres. Ángel, Josefa no puede estar por razones familiares y hablaré en su nombre y el texto que ella ha recopilado. Queridas hermanas y hermanos, desde la rama Ceres nos unimos a la ceremonia del Día del Loto Blanco recordando a la maestra con unas palabras de quien fuera uno de sus más fervientes discípulos, Mario Rosso de Luna. Incomprendida para muchos de sus contemporáneos, nunca será bastante estudiada y seguida por los que nos preciamos teósofos y ocultistas. Parece ser que la misma Blavatsky quería que este día la recordásemos con pasajes de la luz de Asia y del Bhagavad Gita, posiblemente para evitar que ensalzáramos su figura y nos centráramos en el servicio y en la regeneración humana. De todas formas, no podemos pasar por alto que este deseo suyo es una muestra más de cómo HPV puede inspirarnos a través de los actos de su vida. De ahí que pongamos en valor la idea que nos brinda Rosso de Luna de prestar atención a cómo nos habla HPV a través de sus atributos, pues fue un ejemplo de entrega total al ideal teosófico, ejemplo de altruismo y de una ética elevada, de continuo esfuerzo en su inmensa labor, además de la osadía y rebeldía necesaria para destruir todo servilismo ciego o convencionalismo. La vida de Blavatsky es, pues, una enseñanza o instrucción por sí misma, un modelo perfecto de entrega a la causa de la humanidad. Esta es la razón por la que queremos resaltar los atributos de esta gran alma por la cual hoy le dedicamos un inmenso agradecimiento y reconocimiento. A propósito de retribución, la necesidad actual requiere de nosotros que tengamos siempre presentes las palabras escritas por HPV en deberes de los miembros de la sociedad teosófica. La práctica de la teosofía es altruismo puro. Ese altruismo forma parte integrante del desarrollo individual. Y si uno siquiera, entre cada diez miembros de la sociedad teosófica, lo erigiera en norma invariable de conducta, sería la nuestra en verdad una sociedad de elegidos. En el día del loto blanco, felicidades, queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, Usi. Vamos ahora, voy a dar la palabra a Pedro Castañeda, presidente de la Fraternidad de Sevilla. A ver, Pedro. Buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos. Soy Pedro Castañeda, miembro de la sociedad teosófica desde finales de 2017 y la primera vez que intervengo en directo en la sociedad. Mis hermanos de la rama de Sevilla han depositado su confianza en mí y, por supuesto, pues, que por mi parte espero no desplazarlo. estamos viviendo unos momentos especiales, nuestra rama, pues, ha sufrido un podado brusco y hemos reducido bastante nuestra identidad. Tendremos que construir una nueva por nosotros mismos y que sea propio y diferente tendrá que ser. Pero lo pronto es que permanecemos con la fuerza que nos da la sabía de la teosofía, pues vamos a seguir en pro de nuestro crecimiento espiritual y de los objetivos de la sociedad teosófica. Eso es lo que queda por presentar. Aunque nuestra actividad pública se va a ver bastante reducida, casi la hemos perdido, ya la construiremos cuando estemos preparados y proporcionaremos una actividad nueva diferenciada. Ante esta tesitura, pues, tenemos que partir de cero en la rama de Sevilla. Sobre todo porque tenemos que crear nuevos vínculos entre los miembros que respondan a objetivos que somos verdaderamente teosóficos. No podemos patrocinar ni mantener ninguna actividad pública como la que venimos manteniendo, mientras no estemos consolidados como una nueva y verdadera rama. Todos somos estudiantes de teosofía y también amigos de todos los movimientos que contribuyen al mejoramiento de la condición humana. Toda la actividad que vayamos a iniciar, nuestro grupo, tiene que ir dirigida a la regeneración. Vamos a definir la pauta, una nueva pauta a seguir. Vamos a clasificar lo que debemos hacer y a elegir los programas que nos quedan más reducidos. Pero todo debe de ir en una dirección, la de nuestro cambio interno hacia la unidad, la cooperación y la relación afectuosa. Sabemos que la teosofía es sabiduría, no es solo conocimiento. Es la restación en los pensamientos, en los sentimientos y sobre todo el movimiento de conciencia en nuestro interior. La verdad solo la podemos ver por cada uno de nosotros, por nosotros mismos. Si nos apegamos a algo o a alguien y le conferimos un valor especial, eso nos coarca en el despertar de nuestra propia consciencia. Parte esencial de nuestro trabajo teosófico ha de ser mantener el libre espíritu de la investigación, el pensamiento profundo, la mente abierta y la disposición a hacernos responsables por nosotros mismos. La nueva rama de Sevilla está dispuesta a dar comienzo a una especie de travesía del desierto para su regeneración. Y por mi parte, en estos días, en este día, en lo que celebramos, por parte de la rama de Sevilla es lo que le expresa a su maestro, el espíritu de regeneración. Y el mantenimiento de la rama de Sevilla y el mantenimiento de la rama. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, ante todo, felicitarte. Para los que no lo saben, en Sevilla ha habido unas elecciones y el nuevo presidente de rama es Pedro Castañeda, que nos acaba de hablar. Y quiero también, como he dicho al principio, saludar a todos los hermanos de Sevilla, a Jesús Iglesias, a Kiko Martín, no sé, a ver, tenéis que decir hola para que salgáis en la pantalla. Aquí está Jesús, Kiko, Kiko y ¿quién más? Raquel, estoy aquí. Raquel. Ah, Raquel, muy bien, gracias. Gómez también está aquí. Emilia está aquí también. Hola. ¿Qué tal? Bueno, después de vos, mándame la clave de algo, ¿vale? ¿Quién más? Bueno, esto es una conversación privada, ¿verdad? Bueno, nada, estamos muy contentos de teneros con nosotros. Un gran abrazo desde aquí. Para continuar voy a darle la palabra a la presidenta de la rama Alicante, María Carmen García Guerra, para que pueda dirigirnos unas palabritas. Bueno, pues van a ser muy pocitas palabritas. Bien. Muy pequeñas, pero con mucho cariño. Y quiero manifestar en mi nombre y de toda mi rama nuestro más sincero respeto a Blavatsky por tanto y tanto como nos ha enseñado y la honramos y agradecemos todo en el día de hoy y siempre y espero que siga ayudándonos como hasta ahora para que tengamos la vista fija siempre en el ideal del progreso y de la perfección humanas y que siga velando por nuestra querida sociedad a la que tanto queremos. Nada más. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Esto era rama Alicante. Voy a dar la palabra a Ricardo, que es presidente de Rama Ananda. Ricardo. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Se te oye bien. Hola. Bueno, saludos a todos los hermanos y hermanas de Vida América. Y la verdad es que hay poco que decir. Como muy bien ha dicho Clarisa, es un día que tampoco hay que adular ni estar ahí recordando tanto a Madame Blavatsky. Como comentamos aquí, honrar las verdades con la práctica. La práctica es la mejor manera de honrar a Madame Blavatsky. Había preparado aquí algunos hábitos de un libro que escribió Mario Orozo de Luna, una mártir del siglo XIX, pero no sé, yo creo que no merece la pena. Creo que el simple hecho de que estemos todos conectados, que la sociedad teosófica siga existiendo 130 años después de su fallecimiento, que a pesar de todos los golpes que ha sufrido a lo largo de la historia, me parecería muy importante. Y el trabajo del día a día es lo que importa y lo que va a mantener viva la llama de la sociedad social. Estos días vienen bien, estos días como el día del otro blanco, para recordar todo eso. Y a lo largo del año para seguir trabajando y sobre todo dar mucho ánimo a la rama de Sevilla, que nos da apoyo también. Y todos juntos, pues oye, yo creo que mantenemos todos vivos la llamada. Nada más, me gustaría leer un momento, pero como quedan todavía entrevistas por personas que tienen que seguir hablando, tampoco me quiero enrollar, ¿vale? Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para ti también, Ricardo. Me gustaría darle la palabra a Ángel Guesalaga, presidente de Loto Blanco. Ángel, si estás por aquí. Hola. Ya te veo. Adelante. Espera, espera. Tienes que abrir el micrófono que lo tienes cerrado. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, muy bien, sí. No estoy tan acostumbrado a la tecnología como vosotros, aunque parezca mentira. Bueno, mira, estaba pensando estos días qué poder compartir con vosotros en unos pocos minutos. Y lo que me ha venido es como en la rama de Loto Blanco, por lo menos, seguimos haciendo las reuniones físicamente, nos encontramos, nos abrazamos, nos vemos, nos hablamos, hasta tomamos café juntos, etcétera, ¿sí? Somos, ya sabéis, aquí un poquito especiales. La última vez, en la última charla, hace unos poquitos días todavía, leí un escrito de Tim Boyd acerca de La Hora Dorada, que aparecía en la revista Sofía y que me pareció muy apropiado para leerlo y comentarlo en clase. Y me llamó mucho la atención algo que explicaba acerca de lo que experimentó la propia Blavatsky al final de sus días entre nosotros. Me llamó mucho la atención porque describí a Tim Boyd que Madame Lavatsky se sentía al final de la magna obra que llevó a cabo frustrada de cómo había derivado el funcionamiento de la sociedad teosófica en aquel momento. Vio que había, sí, mucha gente interesada en grandes verdades que hasta ese momento habían estado ocultas y que, de alguna manera, el ocultismo del que se sirvió en los primeros tiempos la sociedad teosófica para darse a conocer, expandir esa sabiduría eterna, etcétera, pues llamó mucho la atención, atrajo muchísima gente, eso sirvió para dar a conocer eso que estaba tan oculto durante tanto tiempo a muchísima gente, pero se dio cuenta que mucha de la gente que se acercaba a la teosofía y a la sociedad teosófica estaban más interesados por, no sé si es correcto llamarlo, el espectáculo del ocultismo, que por las verdades ocultas. Entonces, esa frustración esa que le llevó a crear en los últimos años de su vida un pequeño círculo de adeptos, creo que hablaba de una docena de personas, que se comprometían firmemente a trabajar consigo mismas para ir desarrollando en sí esas verdades ocultas, no el ocultismo, no el espectáculo que tanto atraía a la gente. Y me da la impresión de que ahora, en esta sociedad teosófica del siglo XXI que estamos viviendo, está ocurriendo, en parte, algo parecido también. No en el sentido de que atraiga el espectáculo de esas cosas de ocultismo que se utilizaban al principio de la sociedad teosófica, sino que el conocimiento, la erudición, el profundizar intelectualmente en el conocimiento, se ha convertido como ese espectáculo de ocultismo. Y se presta menos atención a la transformación interna, al trabajo yo, conmigo mismo, en mí, que al estudio y elaboración de tesis espectaculares que se comparten con los demás y están muy bien y dan a conocer cosas maravillosas. Pero a nivel interno, de cada uno de nosotros, pues igual eso de la fraternidad y la conciencia de la unidad y de llevarnos bien unos con otros, etc., pues igual nos queda un poquito grande. Vemos a alguien sin mascarilla en la calle y nos cambiamos de acera o le llamamos la atención o decimos, mira, ¿qué estás haciendo tú? Entonces, evidentemente, no estoy hablando de nadie en particular ni estoy diciendo de un caso concreto de ningún tipo, pero sí que he hecho en falta, sí que he hecho en falta en mucha gente interesada, motivada, incluso muy entregada al estudio y el desarrollo del conocimiento esotérico, el trabajo interno, el trabajo sobre mí mismo, la transformación que me va a llevar a la fraternidad universal. Un libro no me va a llevar, cien libros tampoco me va a llevar a la fraternidad universal. Me lo va a llevar el echarle la mano por el hombro a mi vecino. Eso me lo va a llevar, ¿sí? Aunque no me lleve bien con él. Y claro, para eso tienes que aprender a convivir y para aprender a convivir tienes que aprender y ver qué es lo que haces tú contigo y con todo lo que te rodea. Y bueno, quería compartir esto, no es un tirón de orejas ni mucho menos, ni nada por el estilo. Ya sabéis que la visión y la percepción que tengo de estas cosas es peculiar, particular, mía. Soy un guerrillero, soy un soldado de trinchera, soy de trabajar con la gente mano a mano para que vaya dándose esa transformación interna en cada uno, ¿sí? Y si además de esa transformación interna tenemos el conocimiento esotérico, esa sabiduría eterna que nos llega a través de las enseñanzas teosóficas, genial, genial. Todo el conocimiento, no solamente el conocimiento de la teosofía, sino todo el conocimiento de la humanidad, no es más que distintos mapas de carretera. Tengo en el trasero una caja entera llena de mapas del Pirineo, de las montañas de Euskadi, de Cataluña, de un montón de sitios. Pero el hecho de tener los mapas no me sirve de nada. Si no hubiera puesto las gotas en los pies, la mochila en el hombro y me hubiera ido a caminar por el Pirineo, por las montañas de Cataluña, de Euskadi, de Asturias, ahora también aquí en Galicia, etc. Y eso es lo que muchas veces he hecho en falta en las personas. Hay mucha tendencia al desarrollo del conocimiento y a la especialización en el conocimiento esotérico, pero no tanto trabajo interno. Y no es que me sienta frustrado por eso, porque afortunadamente desde hace más de 50 años que llego estudiando, reflexionando y dándome cuenta cómo es el ser humano, pues acepto que son nuestras humanidades las que nos hacen ser así, estar así y actuar de esa manera en el mundo. Pero simplemente quería compartir esta percepción que tengo con todos los hermanos de la Sociedad Teosóficia que hoy, aprovechando esta pantallita que tengo aquí, me dan la oportunidad de llegar hasta sus mentes y hasta sus intenciones. Así que, gracias por haberme dado la oportunidad. Saludos desde Galicia, que todavía no se ha puesto el sol aquí. Estamos esperando la llegada de Matiu, que está ahí a la puerta de la entrada, como quien dice. Y nada, pues de verdad, un honor haber participado estos pocos minutos con todos vosotros en esta charrita. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No solo has llegado a las mentes, has llegado a los corazones, que es lo que intentas hacer. Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a darle la palabra a Pera Bell, que es presidente de la Rama Viveca. Pera, ¿estás por aquí? Desde la Rama Viveca, de Rubí, saludos a todos. Hoy os quería presentar una de las grandes joyas que tiene la sociedad filosófica, una carta que fue fuente de inspiración para Madame Blavatsky y que deberíamos valorar más. Se llama Carta del Mahachohan, escrita en 1881 y es fácil de encontrar en el Google. El Mahachohan sobre el cual Madame Blavatsky afirmaba cuya mirada penetrante lee en el porvenir como en un libro abierto. El Mahachohan realmente no escribió la carta, sino que la dictó y la escribió o la transcribió el maestro K.H. y se la mandó a Sidney y fue leída en la Convención de 1881. En esa carta es donde está el verdadero porvenir de la sociedad teosófica que nos da ánimo y fuerza para continuar. Insisto en estudiar esa carta. Voy a leer un poco algunos fragmentos de la carta que en el Mahachohan solamente tenemos, que yo sepa, dos cartas. Otra también en 1925 en otra convención de la sociedad teosófica. Dice el Mahachohan, al correr de los años venideros estaremos mucho más entre vosotros, porque también formamos parte de esta fraternidad universal. La fraternidad no queda bruscamente interrumpida en ambos extremos de la humanidad. De cualquier modo que se considere, se encontrará entre vosotros un lugar para nosotros. Nos conformaremos con esperar vuestra buena acogida, pues podemos servir al mundo, sea o no reconocida nuestra existencia. Y por lo tanto, no es una esperanza exagerada el que la sociedad teosófica, que es nuestra sociedad, tanto como vuestra, llegue un día a reconocernos como realidades, y no sólo como plausibles y lógicas teorías. Hay entre vosotros quienes nos conoce bien, y a quien hemos encargado, os presente el testimonio de su certeza. Así como al mundo externo, con la esperanza de que los hombres, cuantos más mejor, puedan arrojar de sí los velos que no les dejan ver la realidad de quienes aman a todo el mundo, y cuyo tesoro quedará descubierto para todas las almas que tienen en su mano la llave de la fraternidad. El Mahachohan, aquí en la sociedad teosófica, dice, es nuestra la sociedad teosófica, y nosotros estamos con vosotros. Y mientras cumplamos con nuestra fraternidad, con nuestro sentido de unidad, y profundizar en el estudio y el conocimiento de sí mismos, y seamos servidores de la humanidad, como hermanos que podemos dar y damos un conocimiento luminoso a la humanidad. Hay un porvenir muy grande en la sociedad teosófica, así lo dice el Mahachohan en la Carta. Un porvenir y un futuro muy grande, y en el cual todos nosotros tenemos un lugar destacado. Por lo tanto, ánimo y agradecer a Madame Blavatsky su esfuerzo, su labor, y que nosotros seamos dignos herederos y sucesores de su mensaje y de sus enseñanzas. El mundo necesita, más que nunca, esa esencia de fraternidad y de sabiduría divina, que solo es cuestión de saberla dar con amor y con simpatía. Muchas gracias, queridos hermanos. Namasté. Muchas gracias, Pera. Voy a dar la palabra, me gustaría ahora que tomara la palabra María Luisa Suárez, presidenta de la Rama RACOCCI de Madrid. Hola, buenas tardes, saludos. Quisiera hoy, como por el día que es, de agradecimiento a HPV. Os voy a decir unas palabras, que siento que ven en este momento. Hoy, a más de cien años de su legado, cuando se abría paso la ciencia atea frente a un dogmatismo religioso, HPV puso de manifiesto la esencia de los hallazgos científicos y la trascendencia de las especulaciones filosóficas. Quiero resaltar su condición de mujer en un momento en que ésta estaba relegada al espacio doméstico. Quiero resaltar su coraje y valentía para sobrellevar las críticas y calumnias de una sociedad en donde predomina la superstición y el materialismo. Nuestro agradecimiento, por tanto, a quien trajo a nuestras vidas el conocimiento antiguo y sorteó tantas dificultades para elevar el nivel ético de la humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Qué bonito. Me ha gustado muchísimo. Me alegro. No sé, es lo que sentía en ese momento. Muy bien. Bueno, pues ahora tengo el honor de pasarle la palabra a nuestro decano José Tarragó, presidente de la Rama Arjuna. Me gustaría que abrieras tu micrófono, José, y para que pudieras dirigirnos unas palabras. Sí. En primer lugar, agradecer a todos los hermanos y hermanas de todo cuanto han dicho anteriormente con el fin de que el contenido llegue en lo más profundo y hondo de nuestra mente y corazón. En segundo lugar, me gustaría felicitar a Pedro Castañeda por haber aceptado el nombramiento de presidente de Rama Fraternidad y agradecerle la responsabilidad que ha tomado sobre lo que es la dirección de la Rama. En tercer lugar, agradecer a Carlos Pérez el haberme transportado al siglo XIX y haber contemplado estas imágenes vivientes que parecían estar en el mismo momento en que ellos vivían. Y en cuarto lugar, pues intentar recitar en lo más directamente posible una poesía de Félix Verónica. De Portugal y también de Cecina Bermúdez, que era su hija. Se escribió una poesía, recitó, mejor dicho, una poesía titulada El Loto Blanco. Que esta fue recitada por él mismo en el siglo XXI y que también salió editada en la revista de El Loto Blanco y a mí me ha parecido justo hacerla reflorecer y en nuestro siglo XXI deseando que el misterio de su contenido florezca en vuestras mentes y también en vuestros corazones, como es natural. Esta es la poesía del Loto Blanco de Félix Bermúdez, que dice Loto Blanco, flor de magia y de misterio, que desarrollas a través de los elementos de materia física todo el maravilloso simbolismo del alma humana. Como ella, tú vas a buscar en la tierra, penosamente en una lucha laboriosa y oculta de todos los momentos, en el trabajo incesante de tus raíces, el sustento de la planta grosera e informe que ha de hendir las aguas, conquistar el aire libre, abrirse en largas hojas el esplendor del sol y darse toda ella por fin en pleno espacio libre, radiante, invaculada y bella. Y cuando tu corola se asoma en la superficie de los lagos brillantes, los pétalos de nieve que balancean en la brisa su blancura sin mancha, para siempre perderán el recuerdo del lodo donde tus raíces se revuelven y ondean en el ansia de coger para ti la pura esencia de la vida y de ella. Tus estambres de oro espiritualizados de fecundo polen elevan hacia Dios en la catedral azul de las aguas mansas su respiración religiosa, toda bañada de paz y de silencio a través de ese tallo flexible que te eleva en la tierra hacia el cielo de la oscuridad a la luz, del légamo negro y corrupto hacia la brisa balsánica de los lagos, a través del canal de liga con las raíces que te dan vida y sustento. Ellas te envían lo que de mejor y de más puro saben recoger en el corazón de la tierra. Oh, nenúfar sagrado, loto blanco simbólico, pureza toda hecha de limo, radación, radiación toda hecha de sombra, esplendor todo hecho del légamo. Así es el alma humana, oh loto sagrado. Así es como tú, la flor radiante y espléndida, toda emanada de la podredumbre de la tierra y de la miseria que late. En el fondo viscoso de los lozabales, nosotros somos las raíces que buscamos ansiosamente aquí abajo en la sombra las esencias más puras del pensamiento y de la emoción para con ellas generar, desarrollar y expandir la flor preciosa y extensa, el loto blanco de nuestra alma espiritual. Cada uno de nosotros, sumergido en el limo de este mundo, eleva hacia el cielo en una ferviente aspiración los pétalos de la flor maravillosa y la pura esencia humana vuelta de nuevo en chispa divina, elevándose hasta los astros, defendida del polvo de la tierra por el filtro cristalino de las aguas y no piensa en el mundo mezquino al que le ligan las alejadas raíces. Sepamos nosotros recoger aquí abajo una savia pura y enviarla a nuestro loto blanco, a nuestra alma superior, para que ella se desarrolle inmaculada a los pies de Dios. Sepamos impregnar nosotros esa divina flor que en nosotros se abrió con la mística esencia el perfume peregrino de la fe. Sepamos colorear los pétalos de nieve con los tonos y risados de la esperanza, sepamos iluminarla intercedidamente al sol imperecedero de la caridad y del amor. Loto blanco, flor de maravilla, símbolo misterioso del alma humana, condúceme hasta los pies de Dios como un cáliz consagrado en tus altares la aspiración sublime, fervorosa y eterna de nuestros corazones, hirguiéndonos por la fuerza omnipotente del Espíritu, desde el limo hasta el cielo, desde el fondo de los pantanos hasta los pies de Dios. Aprovechemos la matrimonio, suplicarle una dádiva de paz para derramarla sobre todas las cosas. Félix Bermúdez. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, José. Ha sido un poema precioso. Félix Bermúdez fue uno de los pioneros también de hace tantísimos años, ¿verdad? Padre de Cesina, que fue una de las que impulsó la celebración de las Jornadas Ibéricas entre Portugal y España. Muchas gracias. Me dice Isis Resende que acaba de entrar, porque me gustaría darle la palabra, pero no estoy segura de que haya podido. Ella me ha dicho que entraba. Estoy aquí. Estás. Vale, perfecto. A ver, habla un poquito más. Bueno, bueno, estoy aquí, estoy aquí. Aquí. Perfecto. Ya está. Pues ya, ya. Bienvenida. Y ya, ya contigo, casi, casi que cerramos. Faltará una intervención, pero la haremos después. ¿Quieres dirigir algunas palabras, por favor? Sí, sí. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes, aunque solo un poquito, porque tenía otra reunión de la federación. Y ahí estamos celebrando también el otro blanco con Cucatita de Colombia, que ahora vive en India. Entonces, uno, con este, cuando, bueno, el mundo cada vez más es una villa pequeña, ¿verdad? Una villa global donde nos encontramos por todo lado. Y en este día muy especial de celebrar a nuestra querida HPV, que fue una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer que llevó muchos sacrificios de manera a prepararse por 24 años, de manera a traer para nosotros un panorama diferente, una manera diferente de encararar el mundo, profundizando en la sabiduría antigua, dándonos claves de manera que podamos entender un poco de lo que está superficialmente en la cultura humana, en las religiones. Entonces, ¡qué felicidad que hubo esta mujer tan fuerte! Que los Mahatmos estaban buscándolas, buscando a alguien como ella por cien años, nos dice la carta 22. Cien años buscando a alguien que pudiera ser un puente, un link, una comunicación entre el mundo de los Mahatmas y nuestro mundo. Esta mujer, por haber abierto este nuevo camino para nosotros, como una portadora de la antorcha de la verdad, tuvo que sufrir mucha reacción en contra. También nos dice la carta 1 recibida por Sinek, que todas las veces que la luz avanza, las tinieblas tienen una reacción contraria. Y de esta manera, esta reacción contraria, la vivió Elena Petrovino de Alaska. De una manera fuerte, valiente, ella que tenía poderes psicos desde muy chica, fue considerada la mayor sabatana del siglo. Imagínense ustedes, ¡qué injusto! Pero es el resultado de que la luz avanzó y las tinieblas la trataron de poner para atrás de nuevo. Pero también nos dicen los Mahatmas que unos pocos inteligentes nos íbamos a debruzar en sus escritos, a profundizar nuestro entendimiento de la vida y fuera para estos pocos que esta gran mujer ha dedicado toda su vida. Y es un pocos como la levadura que ayuda a transformar la mentalidad humana. Vean ustedes, ¿qué era el mundo de Blavatsky? ¿Cuándo? ¿Y qué es el mundo hoy? Hoy tenemos un montón de problemas. Coronavirus, pobreza, bueno, montón de problemas. Pero vean cómo era el mundo de Blavatsky y cómo sus ideas, a través de esta plataforma, la sociedad teosófica, pudieran influenciar el mundo, no sólo a grandes artistas, grandes cientistas, como Einstein, como la propia cultura humana. Me llama la atención que los Mahatmas dicen que cien años buscando a alguien como ella. Cien años. ¿A partir de qué? ¿A partir de cuándo fue escrita la carta? Un 882. ¿A partir de cuándo fue fundada la sociedad teosófica? Un 875. ¿A partir de cuándo Blavatsky encontró su maestro? Un 851. ¿O a partir de la fecha que ella nació? Un 831. ¿Qué estaba pasando un siglo antes de estos años? ¿No era la revolución francesa con el iluminismo? La revolución francesa fue un enorme avance en la humanidad, aunque con mucha sangre, ¿no? Sabemos de esto, mucha sangre que trató de ser evitada por el conde Saint-Germain, bueno, no se pudo evitar, pero fue un cambio muy grande. ¿Qué generó el materialismo científico y el dogmatismo religioso? Entonces, los mahatmas, cien años antes, en medio de la revolución francesa, se dieron cuenta de que en los ideales de libertad e igualdad, que el mundo se dividió un ciclo y medio después entre comunismos y, bueno, Estados Unidos y Rusia, bueno, libertad e igualdad, ¿dónde estaba la fraternidad? ¿Cómo uno puede ser libre, igual, al mismo tiempo? Y esta hermandad, esta fraternidad universal fue el punto justo por el cual Blavatsky dedicó su vida y nosotros, a través de esta sociedad teosófica, seguimos luchando por este ideal. La cultura que nos trajo Blavatsky nos posibilita transformar a nosotros mismos. Quizás no tengamos la capacidad de volvernos mañana de mañana como una Blavatsky, pero podemos, en nuestro nivel, llevar la torcha adelante y convertirnos en auxiliares de los maestros, monitores, como se llama en Brasil, aquellos que están aún aprendiendo, pero que ayudan a otros también en esta tarea de aprender sobre las verdades de la vida. Muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida a esta mujer que posibilitó que hoy estemos acá luchando por un mundo mejor, luchando por vidas mejores, más significativas, en un espíritu de verdadera hermandad, de verdadera fraternidad, con libertad e igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias Isis por tus palabras tan sentidas y tan bonitas. Antes de terminar, Miguel Martínez de Rama Esperia ha pedido la posibilidad de poder compartir con nosotros unos pensamientos suyos. Así que le voy a dar la palabra. ¿Dónde estás, Miguel? Por aquí. Ah, sí, perfecto. Pues venga, adelante. Sí, he querido, estoy un poco afónico, he querido rescatar unas reflexiones que ya expuse en Esperia en un día como hoy hace cinco años y hay unos párrafos que los sigo, que los siento profundamente y quisiera transmitiros ese sentimiento de gratitud, como tantos habéis dicho, de Blavatsky. Hace 130 años que Blavatsky nos dejó físicamente, pero es indudable que la fuerza de su ser espiritual nos acompaña siempre como investigadores vivenciales de lo que su obra ha descrito como horizontes más despejados para una vida más consciente y responsable, responsable de nuestra realidad última como seres universales en un mundo material. El intrincado proceso de la vida humana en la que ahora existimos es un formidable reto al desarrollo de nuestros inmensos recursos espirituales. De eso se trata. Ese es el sentido del vivir en estos campos de conflicto y de confusión. El arraigo humano a las tradiciones y costumbres sin el discernimiento suficiente ata el pensamiento a la mundanalidad y pone el techo en las aspiraciones que son meramente humanas. Blavatsky en su vida y obra nos destapan nuevos horizontes de realización en la oculta realidad de la naturaleza eterna del ser inmortal, entidad que reencarna sucesivamente para experimentar hasta llegar a integrarse en la consciencia de lo universal de la que toda esencia forma parte indisoluble. Este es el sentido más profundo de la vida. Es la desidentificación con todo lo que es transitorio a fin de que la realidad de lo trascendente brille en nuestra conciencia humana e inspire lo más sutil y elevado que como seres humanos podemos ir realizando. Hay numerosas páginas en las que la descripción de la belleza de las leyes universales que rigen nuestras vidas embelezan y subliman nuestro ánimo y nos conducen a la genuina aspiración de la superación de tantas vendas psicológicas que nos ocultaban la vibrante belleza de los campos del espíritu. Es el descubrimiento de los alicientes que nos confirman la necesidad de desplegar en todo momento la voluntad y la conciencia de que estamos en un campo de duros contrastes y de pruebas sutiles unas y tremendas otras para ir integrando en nuestras vidas ese propósito sagrado que es vivir en comunión directa con nuestro ser eterno y cumplir con el rol que nos ha traído a la existencia en los campos de la vida humana. Dedica alguna una cita que he encontrado por ahí dedica tiempo a reflexionar no sobre lo que ves sino sobre por qué lo ves si podemos ver lo que nos está sucediendo es porque nuestra sabiduría interior nos está demostrando que algo debemos aprender de esta experiencia no lo mires con ojos críticos echa un manto de amor a cada situación cada experiencia es un canto a la vida misma por más dolorosa que ella sea esto significa que estamos vivos y si estamos vivos es porque aún debemos aprender y este es el milagro todo lo existente a nuestro alrededor tiene un significado a desentrañar y que hemos de llegar a interpretar en claves de una mayor luz de un mayor despertar espiritual hemos de investigar desde el ser lo que somos cómo estamos y los guiones que nos atañe a desarrollar no podemos seguir haciendo una vida espiritual de prestado porque no sirve al propósito esencial de nuestro vivir hemos de dejar paso a nuestra propia esencia inspiradora que tantas veces yace bloqueada por la excesiva acumulación de un conocimiento lineal faltos del descubrimiento y de la liberación de esa nuestra esencia primordial que es en realidad la fuente única de nuestro crecimiento de nuestro crecimiento en consciencia y en libertad los retos sutiles son a veces los más difíciles de afrontar por el mecanicismo de la mente humana acostumbrada a enrocarse en sí misma más nosotros no somos nuestra mente sino que ella es un precioso instrumento al servicio del ser del incansable viajero de los tiempos seres valerosos y sacrificados y audaces como Blavatsky y otros muchos descorren los velos de la ignorancia humana ancestral y nos ponen delante de la trascendencia de la vida y de su necesaria consideración así pues es fácil deducir que son seres que ya han vivido muchísimas etapas humanas y han descubierto por sí mismos los secretos que la vida encierra todos los senderos que podamos escoger y sondear tienen secretos que revelar y si tal propósito está en nuestra voluntad y fiel sentimiento hemos de ser conscientes y consecuentes pues nuestro es el posible caminar por esas sendas de progreso hay otra forma de vivir que nos aguarda que es posible y que nos es ya necesaria está en el propósito de nuestro ser real y ahí a lo que nos conduce un prolongado despertar cuando creemos conocer algo incluyéndonos a nosotros mismos en realidad lo que estamos viviendo con nuestros propios es en realidad lo que estamos viviendo con nuestros propios juicios o rótulos a todo le ponemos rótulos esto está bien esto está mal él es amigo aquel es un extraño y en base a los rótulos que le ponemos a las cosas y a las circunstancias es que nos manejamos por la vida no nos conocemos realmente queda poco ya somos seres de luz en un campo físico experimental y ese descubrimiento es el mayor obsequio que podemos realizar a nuestra vida en el mundo temporal cuando podamos transformar cuando podamos transformar el modo que tenemos de ver las cosas entonces habremos recuperado la inocencia cuando podamos vernos con los ojos de la inocencia descubriremos realmente quienes somos somos esencia somos amor somos creación divina y por tanto perfectos en potencia la inocencia está más allá de nuestra mente y de nuestros pensamientos la inocencia es el poder descubrir las bellezas de la creación las que forman nuestra vida cotidiana aunque nuestros ojos estén nublados por las lágrimas a mi modo de ver este es el horizonte real cuya posibilidad nos desvena Blavatsky entonces sugiero un pensamiento o mejor que demos cauce a un profundo sentimiento de gratitud por su vida por su labor y por su presencia al efecto pues todos somos lotos blancos Amaste Muchas gracias Miguel Bueno ya aquí llegamos al final antes de clausurar no quiero dejar de homenajear a nuestra a la fundadora de nuestra sociedad simplemente recitando ese ese poema que para mí es tan inspirador en todo momento en momentos duros y en momentos menos duros pero que siempre 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 levanta esa esa ala que tenemos caída para hacernos volar más seguro que todos lo conocéis ella lo titula Hay un camino y dice hay un camino empinado y espinoso acosado por peligros de toda clase pero es un camino y lleva al corazón mismo del universo puedo decirles cómo encontrar a aquellos que les mostrarán la puerta secreta que sólo se abre hacia el interior y se cierra rápidamente para siempre detrás del neófito no hay peligro que un coraje indómito no pueda conquistar no hay prueba que una pureza sin mancha no pueda atravesar y no hay dificultad que un fuerte intelecto no pueda superar para aquellos que se ganan el seguir adelante hay una recompensa más allá de cuanto pueda decirse el poder de bendecir y de salvar a la unidad a la humanidad para quienes fallan hay otras vidas donde poder alcanzar el éxito con estas palabras quisiera terminar esta jornada de celebración del día del Oto Blanco conmemoración del fallecimiento de Elena Petrovna Blavatsky que tanto dio y tanto entregó prácticamente toda su vida por la causa de los maestros y de la gran fraternidad blanca queridos amigos muchísimas gracias por haber compartido con todos nosotros este día y estas horas disculpad que se ha alargado un poquito pero creo que es importante que hayamos estado juntos desde aquí desde este lado del Atlántico y del otro lado del Atlántico y siendo conscientes de que hoy en todo el planeta nos estamos reuniendo los que queremos llegar a ser realmente teósofos de verdad para conmemorar el esfuerzo que esta mujer extraordinaria hizo en su día y cuya obra nos ha llegado hasta hoy y esperemos como alguien ha dicho que pueda perdurar y seguir otros 100 años más y de eso solo depende de nosotros así que no podemos dejar que las alas nos hieran y tenemos que seguir volando con fuerza porque el camino es largo pero la recompensa nos espera así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima celebración mhm mhm Gracias.